Y seguramente te van a hacer buenas preguntas, ¿qué tal guapa? ¿Nos dices tu nombre y el mío es tuyo? Me llamo Eli y me gustaría saber que con cuál de tus compañeros de noaje te llevas mejor fuera de nuestro trabajo. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Que con cuál de tus compañeros de noaje te llevas mejor fuera de nuestro trabajo? Pues con ninguno, ¿verdad? Sí, sí. Con Martín, con Marcos. Pues muy bien, muchas gracias. Pues ya seguidamente vamos a dar caso a otra chica más ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? Bueno, aquí tienes un montón de miradoras, ¿eh? ¿Has visto qué chicas más guapas tenéis en línea? Sí, lo que sí. Muy guapas. A ver, ¿tú qué haces aquí? Muy bien. Venga, tú no me di tu pregunta. ¿Me llamo Tami? Soy un poco nerviosa, ¿eh? ¡Eres un poco nerviosa! ¿Qué estudios tienes para la llegada del normal? Pues me estudié con los míos ahí. Me estudié con los míos. Han llegado a partir como... He hecho un curso de la computación. Un poco, la verdad. Bastante curso que trabaja con los días. Es que yo digo, ya que hay que estudiar. Que cumplía mucho. Pero entonces, no.